Hoy iniciamos de mano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy los talleres de robótica educativa, son talleres libres para niños y jóvenes. Estamos hoy acá en Punta Diamante, en el Punto Digital. Lo que queremos es llegar con robótica a los barrios y en este caso estamos trabajando desde el Ministerio de Educación con la Municipalidad para poder permitir y llegar a todos los chicos y las chicas que tengan interés en la robótica y en la programación, porque nos parece muy importante ampliar la posibilidad de capacitación y achicar esa brecha digital. ¿Ustedes qué ven en esto de que la robótica puede ser una motivación para los chicos, un atractivo? Bueno, en realidad la tecnología está atravesando la vida de cada uno de nosotros. Los chicos son nativos digitales, son usuarios de la tecnología, creo que del momento que nacen, pero lo que nosotros buscamos, más allá de acercar conocimientos, habilidades y destrezas en el campo del uso de las TICs y de la informática, es lograr que los chicos también no solo sean usuarios, sino que también sean creadores de la tecnología. Esta es la primera jornada, también continuamos con el Punto Digital del Jorge Cafrún en Alto Comedero y vamos a ocupar las salas informáticas que tienen los dos nidos de la Municipalidad, uno en Campo Verde y el otro en Cuyaya. Y por supuesto para nosotros esto es agregarle valor a las actividades y a la oferta que tienen los puntos digitales, las salas informáticas, los centros culturales del municipio. Hay un concepto que trabajamos nosotros que es el de inclusión digital, que lo que intenta hacer es vincular a la comunidad próxima de estos espacios, a que conozcan una computadora, que empiecen a conocer sobre los programas típicos, pero también que se atrevan, sobre todo los niños y los jóvenes, a vincularse con lo que son las nuevas tecnologías, con el diseño gráfico, con la robótica, más que nada para que despierten su lado creativo e innovador.